Ok, voy a iniciar, podemos ver que el tipo 2 está sin cara por bloque, yo coloco la punta de serie y en iniciar, y automáticamente ya está subiendo. Aquí ya podemos notar que la máquina está terminando de subir. Y ya está anunciando lo que es la sesión. También se dedicó el sistema operativo de la máquina virtual, usando Bidlocking. De manera que para lograr ese sistema operativo, primero solicite la clave, que eso fue lo que acabamos de notar. Aquí ya podemos ver nuestro servidor que acaba de subir. Y podemos verificar el nombre que tiene dicho servidor. Ese es el apellido de los dos participantes. Aquí se puede apreciar también que el código se puede apreciar, que por eso tiene el ícono de candadito. Y aquí, en el nombre de equipo, se pueden apreciar los dos números de los participantes. Entonces, de pronto, utilizamos lo que son los mismos servicios de Windows 7. Utilizamos lo que es el servidor web, que se llama IIS, que es el servidor que se puede entalar en Windows 7, que viene por defecto. En el cual, tenemos dos certificados que son auto-firmados por el mismo servidor. Que son las páginas de defecto que está distribuida en Windows. Y un pequeño HTML que se hizo con una pequeña cinta. Aquí podemos ver que tenemos pictografía.com y tenemos lo que es los cargos. automáticamente nos va a llevar a lo que es htps y podemos darle clic y podemos ver el tipo de certificado dice que no es válido lo que está firmado también se pedía que si colocamos htps que automáticamente nos lleve a htps como podemos ver solo me ponemos htps y si yo entro automáticamente me lleva a htps y también automáticamente sin importar la dirección que ingresa me lleva a htps también tengo la siguiente página que es kitografía.com automáticamente yo ingrese a esa dirección me lleva a lo que es htps y aquí podemos ingresar si quitamos la s y ingresamos a htps kitografía.com como quedamos ya lo que es htps porque seguidor siempre está dirigiendo la página a lo que es htps para que pueda utilizar el certificado y ese y eso es lo que se puede utilizar con el programa de google chat entonces lo vamos a lo que es la máquina con htps y en ello vamos a verificar que si no tenemos la conexión vp en activa utilizando el servicio de vp en el mundo los datos se van a enviar como texto claro y se va a poder capturar seleccionamos la tarjeta de datos aquí vamos a hacer un vídeo por lo que es htps y vamos a dar a lo que es la dirección del servidor vamos a visualizar el que tiene el servidor y la carpeta que vamos a hacer en la carpeta que se llama guapa guapa ftp y estos son los los archivos que hemos quedado en este momento vamos a hacer un nuevo que sigue en mi hora y ahí tenemos el archivo nuevo esto entonces vamos al servidor aquí vamos a utilizar el gtp y usamos la dirección del servidor en ella podemos ver que automáticamente uvtc ya comienza a capturar los paquetes y aquí podemos ver lo que es Y el nombre de usuarios ya podemos visualizar. Aquí veamos, aquí tengo el nombre de usuarios y también tengo la contaseña. Podemos utilizar que FTP no envía lo que son los datos CIFAR, pero en cambio cuando yo utilicé la VPN para conectarme, aquí este programa no me debe de capturar absolutamente nada. Entonces vamos a linkar lo que es el programa y vamos a conectarnos vía VPN. Vamos a ver el programa y vamos a conectarnos con la criptografía. Y ya podemos ver que estamos conectados. En este punto podemos ver que automáticamente ya estoy conectado con la CIFAR, ya no está capturado ningún tipo de datos. Y como podemos ver, me da acceso a conectarme a la CIFAR. Y podemos ver que aquí están los chingos que apodatean. En este programa puedo ver que no me está capturando nada y si yo lo utilizo, no me sigue capturando absolutamente nada. Y yo puedo conectarme, puedo ver que está conectado y no me capturó nada. En cambio, si yo me conecto con la VPN y vengo y me conecto nuevamente vía FTP, automáticamente me comienza a capturar la data. Y con eso podemos confirmar que la VPN sí está funcionando, porque cuando me conecto con la VPN no se captura ningún tipo de datos. Puedo volver a hacer la anotación. Y vuelvo y me conecto con la VPN. Y aquí puedo observar que como estoy conectado con la VPN no me captura ningún tipo de datos. Y ahí puedo confirmar que la VPN está enviando todo el gato de forma CIFAR.